Bueno, estamos con Roberto Torres, segunda vez que peleás con el uruguayo. Yo te vi en Uruguay por televisión, ahora te vi en vivo. Ninguna de las dos peleas te vi perder. En esta te vi medio punto arriba. Así te vi, y en Uruguay te vi ganar por poco también por el derribo que lo harás. ¿Cuál es el análisis que haces vos de la pelea? Yo creo que también pienso lo mismo que vos, que era una pelea pareja. Y que bueno, debe ser que, no sé por qué los jueces pasaron así, pero yo estoy seguro que en Uruguay lo tiré y el árbitro lo encontró como 30. Lo recuperé un montón. Pero bueno, me quedo contento con algo así, a través de la amargura, que hice una buena pelea y que nadie me venía a pasar por arriba sin mano. Seguramente. Nadie me lo hizo. Parece que como le encontraste el punto, lo desordenaste, lo metiste en la refriega, siendo más alto, más largo. Y hasta un poco más pesado, terminó peleando la media y la corta como a vos te venía, porque sos de físico más chico. Eso lo lograste. ¿Qué te decía tu rincón al respecto? No, mi rincón a Alejandro Dominguez también te he agradecido gracias a él, porque yo volví el año pasado con Estela en agosto, después de 8 años. Después de 8 años. Y obvio que no es lo mismo tener 20 años que casi 30. Claro. Pero le debo a él un montón, porque yo estaba pesando casi 83 kilos. Y en forma así nos poníamos ahí poniendo a poco. Yo decía, él y mi familia que creyeron en mí, que me decían, yo le decía que no podía, porque subía una escalera y me cansaba, era así. Pero bueno, de a poco no vamos a ir. Lo fuiste logrando. ¿De qué te ganó la vida? Porque yo supongo que como boxeador no te la vas a ganar, no te la podés ganar. ¿Qué es lo que hacés aparte de subir al rincón para darte la vida? Trabajo con mi viejo, mi viejo también el que me da una ayuda, que trabajo con él hasta las 2 de la tarde en la albañilería. Y bueno, después me voy al gimnasio con Alejandro Dominguez, que ahí estamos de luna a viernes, en el club Mariano Moreno de Tigres. Bien. Y nada, me la van así, a veces, es la verdad, a veces me falta para subir, pero bueno, pero con mi viejo que me da un poco, que me da un lugar en el trabajo. Porque si no es tu papá, nadie, en otro lado, en la albañilería, te dice. Seguro. Te digo que hasta las 5, hasta las 6 de la tarde y después te vas. Te voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver con tu familia, o sea, cómo se compone tu familia para si vivís con ellos, si estás en pareja, si tenés hijos, cómo se compone tu familia. Mi familia se compone de 3 hijos, el más grande tiene 9 años, que está arriba también, con mi primer mujer. Y ahora, en la actual, mi mujer, Yamila, Flori, que tengo la nena ahí arriba que decía papi, vamos papi. Sí, sí. Y que tiene, va a cumplir 3 años. Bien. Y mi bebé que tiene 1 año. Bien. Si querés me la contestás, si no querés no me la contestás. ¿Por qué estuviste 8 años fuera de los 20? No, fue... ¿O un problema personal? Sí, no, 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 yo nomás que como todo ocupador cuando empieza no tenés un sostén. Claro. Y con mi viejo no estaba trabajando, mi viejo trabajaba en fábrica, y bueno, tuve que dejar por un trabajo y dije que iba a hacer las dos cosas, nunca iba a hacer las dos cosas, porque me iba a las 5 de la mañana a jugar al El Cazador. Claro. Y iba a las 5 y media de la mañana y venía a las 8 de la mañana, y ahí cuando firmé el contrato me dijeron, acá a 11 horas, de luna a sábado, llegaba a las 8, no tenía tiempo, y después decía que iba a dejar y iba a entrenar y no podía ir. La última. Pese a la derrota te vas satisfecho con tu desempeño, supongo. ¿Qué es lo que te espera de acá al futuro? ¿Qué objetivo te pones? Si la de querer ser solamente un probador de las figuritas de turno, o tratar de meter algún batacazo y reencauzar tu carrera. No, la verdad que no voy a bajar los brazos, por mi familia, y bueno, yo como bajé de 59 kilos a 83 kilos, yo sé que esta categoría de esta super pluma me queda un poco grande, y voy a empezar como debuté a pluma o a super gallo, que ahí, porque aparte por más que coso con la categoría super pluma, que después están en 64, 65 kilos, cuando yo le meto el izquierdo, para retrocederlo, tengo que meter el izquierdo a eso, y aparte todavía tengo que bajar, así que... Así que, eso es lo que estaba pensando, porque sin sacrificio no hay nada, así como llegué a pluma, voy a llegar a donde mi objetivo, y ahí voy a causar mi carrera. Bueno, felicitaciones de Gancho y Cross, porque bueno, pese a la derrota, cumpliste una buena labor, que sigan muy bien. Muchas gracias. Salud.